Septiembre 26 Tener las tentaciones por gozo Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando calleres en diversas tentaciones Santiago 1.2 Lectura de escena recomendada 1 Pedro 4.12.19 Para entender más plenamente lo que Santiago quiere decir Debemos interpretar las tentaciones como todo lo que nos es adverso Reciben el apelativo de tentaciones porque son las pruebas De nuestra obediencia a Dios Pide a los fieles que no solo se regocijen al caer en una tentación, sino en muchas Y no en uno solo tipo, sino en muchas clases de ellas Es indudable que este mandato debe aplicarse en repetidas ocasiones en la medida en que Las tentaciones sirven para mortificar nuestra carne ante los continuos ataques a los que nos someten Cuando sufrimos enfermedades se aplican diversos remedios para curarlas Así, el Señor nos aflige de diversas maneras dado que la ambición, la avaricia, la envidia, la glotonería, la intemperancia, el excesivo amor al mundo y las innumerables concupiscencias que demostramos no se pueden curar con una sola medicina Cuando dice que las tengamos por sumo gozo Es como si afirmara que las tentaciones debieran considerarse ganancia y, por tanto, motivo de gozo En resumen, afirma que no hay nada en las aflicciones que deba perturbar nuestro gozo No solo nos manda, pues que sobrellevemos las adversidades con tranquilidad y ánimo sereno Sino que nos muestra que este gozo es el motivo de que los fieles se regocijen cuando les aplastan las aflicciones Ciertamente, nuestros sentidos naturales están constituidos de tal forma que cada prueba nos produce pena y tristeza Ninguno de nosotros puede distanciarse tanto de su propia naturaleza como para no lamentar la presencia del mal ni sentirse apenado por él No obstante, esto no impide a los hijos de Dios elevarse Mediante la guía del espíritu Por encima de la tristeza de la carne De ahí que no cesemos de regocijarnos en medio de los problemas Meditación El gozo y la aflicción es contrario a nuestras propensiones naturales Puede que el budista logre vaciarse de pasiones de tal manera que pueda afrontar la aflicción libre de tristeza Pero no puede enfrentarse a ella con gozo El creyente, gracias al poder del Espíritu Santo, es el único que puede hacerlo ¿Te estás regocijando por medio de la gracia del Espíritu ante alguna aflicción que estés sufriendo? ¿Cómo puedes recuperar el gozo que quizá hayas perdido? Septiembre 26 La verdadera fe vive con base en dos realidades inmovibles Que Dios verdaderamente existe y que Él siempre recompensa a los que le buscan La gracia me ha posicionado en dos piedras de fundamento que han redefinido mi identidad Redireccionado mi propósito, remoldeado mis deseos Rescatado mis pensamientos y reformado mi vivir Tengo una nueva razón para levantarme en la mañana y enfrentar mi día con valor Esperanza, gozo, confianza y reposo Tu gracia ha cambiado todo Pues me ha dado seguridad de que tú existes y recompensas a los que te buscan Hebreos 11.6 Para profundizar y ser alentado Hebreos 11